por fin os traigo el condimento para hacer pinchitos amarillos que tanto me habéis pedido necesitamos un molinillo de café imprescindible bueno no es imprescindible pero es lo mejor para triturar especias como veis yo he echado especias en polvo especias en grano y hierba seca trituramos bien y ya casi lo tenemos aunque para hacer los pinchitos necesitamos añadirle algo más al marinado los ingredientes os lo dejo en un comentario para hacer los pinchitos necesitamos medio kilo de carne yo voy a utilizar pechuga de pollo que he limpiado y he cortado en tacos regulares pero podéis utilizar cerdo contramuslo de pollo pavo salamos al gusto y ahora preparamos el resto de ingredientes para marinar el pollo picamos un buen puñado de perejil y lo echamos en un bol a continuación echamos zumo de medio limón 75 mililitros de vino blanco y 75 mililitros de agua unas hebras de azafrán y las especias de pinchitos que preparé en el otro vídeo mezclamos bien e incorporamos la carne mezclamos bien para que toda la carne quede empapada del marinado y tenemos dos opciones o bien tapamos con film y reservamos en la nevera durante 24 horas o la versión rápida que es envasar la carne al vacío y dejarlo una hora en la nevera esta es una versión rápida pero necesitáis la envasadora al vacío pasado el tiempo cortamos y ensartamos los trozos de carne en brochetas y son metálicas mucho mejor porque transmiten mejor el calor y se harán por dentro a la vez que por fuera pero si no tenéis podéis utilizar brochetas de madera una vez que tenemos todas las brochetas o mejor dicho toda la carne en las brochetas vamos a cocinarlas este va a ser el único aceite que lleve un poquito en la plancha y luego un poquito por encima vamos a tostar el pan a la vez que las brochetas ponemos los pinchitos y vamos a cocinarlos a fuego medio alto más bien alto hasta que estén cocinados por todas partes por igual y ya tenemos nuestros pinchitos caseros os aseguro que están para morirse de ricos os van a encantar